Hay comercio informal en las calles y la necesidad de un trabajo adecuado siempre es un tema de conversación en Ecuador. La reactivación económica se siente en números y esos números se reflejan en la encuesta nacional del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. Entonces en general lo que sí se puede asegurar es que hay más personas con un empleo. No estamos hablando todavía de las condiciones en las que trabajan, sino que en general hay mayor empleo. La comparación entre el 2021 y 2022 es importante para entender si hay o no más trabajo en Ecuador. Y sí, según el INEG la tasa de desempleo bajó del 2021 de 5.2% al 4.4% el 2022. La tasa de subempleo del 23.2% en 2021 al 22.2% en 2022. Y a la par se dice que hay más empleo adecuado, lejos aún de volver a los números registrados prepandemia. Ha habido una disminución del desempleo acompañada por una disminución del subempleo que por otro lado de alguna forma se ve compensado por el incremento del empleo inadecuado. Pero si comparamos con el número de afiliaciones al Seguro Social, números que van atados a lo que se conocería como un empleo adecuado, hay diferencias, dice Luis Naranjo, analista económico de la Cámara de Comercio de Quito. En la par se dice que perdimos aproximadamente 230 mil afiliados y a la actualidad falta aún alcanzar 30 mil afiliaciones para llegar a los valores del año 2019. Entonces ahí vemos que el empleo adecuado no se ha generado con la velocidad que uno quisiera. Pero según la misma encuesta, en sectores como la agricultura, ganadería o comercio, hubo al menos 38 mil personas que dejaron esas actividades para 2022. Lastimosamente el código laboral que maneja el Ecuador no se adapta a las realidades productivas que tiene actualmente el país y lo pongo ahí, tenemos un gran potencial en tema de agricultura, tenemos un gran potencial en tema de turismo. No obstante en algo coincide en el sector público y empresarial, la urgencia de una normativa laboral que se adapta a las necesidades de hoy y que fomente la creación de empleo, es la deuda de los legisladores. Nuevamente el ministro de gobierno, Henry Cucalón, rechaza el informe que aprobó la comisión legislativa que investiga el caso encuentro, que sugiere el juicio político al presidente de la república, Guillermo Lazo. Insiste en llamarlo mamotreto. Dice que es una nueva intentona del poder político para que el primer mandatario deje su cargo. De ahí que no duda que sea aprobado por el pleno. El informe como tal es burdo. Jurídicamente ese informe no es vinculante para un proceso político. Cae por su propio peso, pero hay una lógica política al respecto del tema de la fuerza de los votos. Fuerza que se medirá el próximo sábado 4 de marzo cuando luego de conocer y analizar el informe, el pleno resuelva sobre aquellas afirmaciones de que Lazo habría incurrido en delitos contra la administración pública con infracciones como concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y contra la seguridad del Estado, pues se descartó la traición a la patria que en el informe borrador se había mencionado. Dirán muchas cosas y puede ser que lo aprueben, pero eso no significa por sí mismo un enjuiciamiento. Cucalón recuerda que para que ese proceso se dé, un legislador debe hacer una demanda con el apoyo de 46 firmas. Y que se debe seguir un canal regular que incluye la aprobación del Consejo de la Administración Legislativa. Y vamos a ver si este mamotreto es el sustento de esa demanda, si van a seguir jugando en esta fábula que han creado entre el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. El ministro tiene confianza en que la Corte Constitucional no calificará la admisibilidad requerida para el juicio político. Estoy seguro que prevalecerá el derecho, la institucionalidad y el apego a la lógica de lo que es vivir en democracia y en Estado de Derecho y que eso no será calificado. Y a nombre del jefe de Estado, Cucalón ratificó que existe un mandato que cumplir y que Lazo no renunciará a su cargo. Consideró que la intención de juiciar políticamente al mandatario distrae a la Asamblea de los verdaderos y graves problemas que viven los ecuatorianos. Destacó que este 1 de marzo la Comisión de Enmiendas Constitucionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de reforma parcial que busca que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de forma complementaria con la Policía Nacional para enfrentarlo. El ministro de Gobierno espera que cuando se debata esto en el pleno, los legisladores den aportes. El proyecto es ejemplo de la verdadera unidad de propósitos a favor de los ciudadanos. Dos diferimientos en menos de 24 horas se dieron para la audiencia en la que la fiscal general Diana Salazar formulará cargos en contra del expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y 35 personas dentro del conocido caso Sinoidro. A pesar de que la diligencia debía instalarse este jueves, tres pedidos de diferimiento hicieron que el juez nacional Adrián Rojas pospusiera la audiencia con la advertencia de que no permitirá que las defensas abusen de la norma. Muy observable un diferimiento de solo seis horas. Ahora ya con contar con 24 horas, con dos horas adicionales más o menos, ya es un tiempo más prudencial para poder preparar una estrategia del caso, conocer algo del expediente y poder realizar una defensa técnica. De acuerdo a la teoría de fiscalía, entre 2009 y 2018, quienes serán vinculados participaron en una estructura delictiva alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, con el objetivo de beneficiarse de 76 millones de dólares o el 4% de la obra contratada por Sinoidro por 1.979 millones de dólares y por la que Ecuador terminó pagando una suma cercana a los 3.000 millones. Para las defensas aún no está claro cuál será la acusación. No entendemos por qué específicamente a mi cliente. Nos enteraremos y a partir de hoy tendremos 90 días para desvirtuar lo que sostiene fiscalía. En este segundo intento para instalar la audiencia, el expresidente Lenín Moreno participó vía telemática. Su defensa asegura que actualmente vive en Paraguay y no tiene pensado retornar al país, hasta que no termine su contrato como comisionado de la OEA. Es, si mal no me equivoco, en el 2024. Este juicio no se suspende como en otros tipos penales. Este juicio sigue avanzando con o sin la presencia del licenciado Lenín Moreno. Entre Pachacútic y Correísmo se reparten la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías del país. Y mientras se acerca el día de posesión de las futuras autoridades, las posturas, también se van marcando ante la posibilidad de próximas paralizaciones. Marcela Guiñaga, prefecta electa del Guayas y también presidenta de la Revolución Ciudadana, dice claramente qué piensan. Bueno, primero nosotros no estamos de acuerdo con una paralización. El momento que demanda el Ecuador es de seriedad y de buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. En las movilizaciones pasadas, Guayaquil se bloqueó ante la llegada de manifestantes indígenas por disposición de su alcaldesa. ¿Qué hará el próximo alcalde de la ciudad? Yo no voy a permitir que venga el desastre de Guayaquil, eso se lo aseguro. Pero así, bloqueando con volquetas. Como tenga que ser, si tengo que ir personalmente a verme con el que quiera cruzar el puente, créame que lo voy a ir a ver. Yo no voy a permitir que nadie entre a Guayaquil. La postura de la Revolución Ciudadana a través de sus autoridades locales está clara. Incluso la prefecta reelecta de Pichincha, quien fue procesada tras las movilizaciones del 2019, esta vez es cauta. En este momento nadie quiere una paralización. Una paralización no permite que el país progrese. Curioso es ahora escuchar a una organización política opinando sobre esto, cuando la lucha del movimiento indígena no depende de ninguna organización política. Entonces, el hecho de que el correísmo no nos acompañe, ¿no les preocupa? No nos preocupa porque nosotros no somos apéndices de una u otra organización política. Según Velázquez, desde el movimiento indígena tampoco creen que el país está en condiciones de un nuevo paro. Pero siempre habrá escenarios adecuados cuando hay hambre, injusticia, inseguridad, cuando no encontramos medicamentos en los hospitales. Desde el correísmo dicen que le apuestan al juicio político. Nosotros creemos que sí, que Glaso no debería continuar, que debería ser una salida democrática, una salida democrática constitucional. Esperamos que el presidente de la República con seriedad no le huya a la Asamblea, que le dé la cara. Y vaya problema el que tiene Adidas. Escuche esto porque no saben qué hacer con 500 millones de dólares que tienen en zapatillas de Kanye West. Recordarán que la compañía cortó sus negocios con el rapero y diseñador de moda por sus comentarios antisemitas. Y enfrentará pérdidas enormes si no vende ese inventario. Otra opción sería quemar el calzado de la línea Yeezy o cambiar la marca y venderlo en descuento. Algo que según expertos le traería problemas éticos y financieros a la compañía alemana.